¡Arranca! ¡Tambajos! Estamos vivos solo por hoy. Es miércoles, 11 de junio, mis niños. Ah, por cierto, tenemos aquí un cable de última hora que me está llegando en este momento. Disculpen ustedes, pero les dije aquí a mis compañeros que están con nosotros aquí en Brasil que cualquier recado o cualquier asunto que quisieran mandar a México, con mucho gusto usaran este segmento de aquí mismo para que lo hicieran llegar a México porque siempre será más barato el satélite que ya está pagando la empresa a un celular que pagamos nosotros. Felicidades a, dice a mi papá, que hoy cumple 88 años. Se llama Alberto González Sevilla, de parte de su hijo, Switcher. O sea, 88 años, don Alberto González Sevilla, su hijo aquí. Y todos nosotros vamos a hacer una fiesta, mi querido señor, para festejar sus 88 años. Y desde luego, los compañeros seguirán viniendo conforme pasen los días para felicitar a sus hijos, a sus segundos frentes, a sus madres y a sus padres. Después de este cable, muchos días, agárremelo. Gracias. Es 11 de junio y les cuento que la historia se repitió, chamacos, con el pretexto de conmemorar el halconazo del 71. Los ya famosos anarquistas se fueron en contra de reporteros, fotógrafos y camarógrafos que estaban cubriendo la marcha. Los anarcos, los famosos anarcos, fueron primero a aventar piedras, palos, bombas, molotov en contra de la sede del PRI del DF, ¿no? Tan prestigiada y renombrada, ahí en Puente de Alvarado. Luego, en Avenida Juárez, hicieron de los representantes de los medios de comunicación su puro blanco. Les echo esta información porque seguramente querrán estar al día. Los lesionados fueron atendidos en la Cruz Roja. Desde hace, pues, ya unos años, niños, las conmemoraciones del 2 de octubre, del 10 de junio, del 1 de mayo, a veces hasta del 10 de mayo, sirven para que los autodenominados anarcos cometan bonitos, sentidos y memorables actos vandálicos. Con nuestros mejores deseos, para los lesionados de esa marcha, les lanzo desde aquí, mi Galería Mañanera. ¡Órale! Chismes de lavadero Deja de vecindad Siempre pensando que mentiras inventar Hay unos que son celosos Hay otros que son envidiosos O algunos otros simplemente les caíste mal La recordaban a las comadres Jugando canasta en las tardes La primera obra de arte que les presentamos aquí en mi Galería Mañanera se titula La izquierda La izquierda, ahora sí, unidad Ayer, mi chamacos, la plana mayor del PRD se reunió con los senadores que discuten las leyes secundarias de la reforma energética Encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, los legisladores perredistas ya le cantaron, la cantaron completa de que no se van a dejar Que van a dar el debate para lograr que la reforma sea lo menos mala posible Sin embargo, el fin último, desde luego, es echar para abajo la reforma constitucional Dicen que van en contra de la privatización de Pemex y que van a defender con uñas, dientes y otros órganos los recursos naturales del país El show ya comenzó Por un lado están los ánimos reformistas del PRI y del PAN Y por el otro lado los perredistas que quieren frenar a costa de lo que sea la reforma Bueno, la izquierda es lo que quiere hacer Separada, pero están en el mismo asunto Este capítulo es el previo al que vamos a vivir en 2015 Acuérdense que los perredistas quieren consulta el día de la elección Para saber si los mejinacos quieren o no mayor participación privada en el sector energético ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Yo quiero ver el desmoche ¡Órale! Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Aquí tenemos la siguiente obra de arte que les presentamos en la Galería Mañanera El orden de los factores ¿Altera el producto? Los honorables miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Ya saben ustedes cómo son inquietos Andan muy movidos Son unos hiperactivos ¿Qué les vamos a hacer? Ya pusieron la prohibición de que los animales no sean usados en los circos Eso ya lo sacaron También les gustó castigar con cárcel a quienes realicen actos vandálicos en eventos deportivos Y ahora nos salen con una modificación al código civil Con lo que se va a permitir que los padres de un niño decidan El orden de los apellidos con el que van a registrar a su chiquito O sea que si mi compadre de estetoscopio Medina Chaires Háganme ustedes el favor Hubiera sido registrado con las nuevas reglas Podrían llamarlo estetoscopio Chaires Medina O Benito Juárez García Sería Benito García Juárez O Lázaro del Río Cárdenas O sea, pudo haber sido otra historia este país Pero bueno, se les ocurrió apenas Los genios de la Asamblea Que han estado, ya se imaginarán ustedes Debatiendo, haciendo introspección con estos temas Dicen que con esto terminará la prevalencia Del apellido paterno Y así se fomenta la igualdad Y la equidad Entre tornillos y tuercas Aunque los tornillos sigan siendo tornillos Y las tuercas sigan siendo tuercas Y que no va a haber PECS Que los documentos que otorga la federación Como el CURV o el pasaporte Se irán sin bronca Porque todo se basa en el acta de nacimiento Les late como están desquitando la quincena Sus representantes Y las leyes que les están dando Pediría yo un aplauso Para todos los miembros de la Asamblea Legislativa Pero... Así es Así es Se lo merecen, desde luego Desde Brasil les decimos Sí, señores asambleístas Pura nalga ¡Órale! ¡Órale! Otra obra de arte para ustedes en esta galería Si se acaban las vacas sagradas Los corderos Serán barbacoa Muchachos Gustavo Madero No la delegación El presidente del PAN Dijo que hoy El PAN Es más democrático Y menos cupular Las vacas sagradas del partido Quedaron atrás Que el partido dará más peso a sus militantes Que trabajan por el partido Y que estará menos orientado a reconocerle a las vacas sagradas Y más orientado a reconocerle a la gente que se la rifa todos los días Lo dicho por Madero debe tomarse como el fin de las familias Vicencio, Zavala, Calderón, Abascal, González, Morfín y demás También habría que pensar en nombres como Fernández de Ceballos, Castillo Peraza, Cloutier, Gómez Morín, H. Álvarez Estarán nada más ya en las estampitas de alguna papelería perdida En alguna colonia donde todavía las hay A ver, a ver qué dicen los muchachos de la estirpe panista Que llevaban en su biografía la heredada militancia ¿No será que Madero quiere hacer fiesta y como plato fuerte dará taquitos de rebapa de cordero? ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento son las 6 de la mañana con 38 minutos en la Ciudad de México Son 8 de la mañana con 38 minutos aquí en el Río de Janeiro ¡Esguingles! Estamos en W Radio, estamos en Foro TV El Mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡Órale! Muy buenos días, este miércoles 11 de junio recordamos a San Bernabé Uno de los primeros creyentes en Jerusalén y cuyo nombre de origen arameo significa hijo de la profecía También un día como hoy pero de 1864 Nace el compositor y director de orquesta alemán Richard Strauss Autor de óperas como El Caballero de la Rosa y Así hablaba Zaratustra En 1879 nace Rudolf Pulitzer, periodista y editor estadounidense En 1910 nace el oceanógrafo francés Jacques Cousteau Considerado como uno de los exploradores más importantes del mundo submarino Y férreo protector del medio ambiente En 1963 The Rolling Stones lanza su primer sencillo Come On, cover de un tema del guitarrista Chuck Berry Recuerde, lo que sabemos es una gota de agua Lo que ignoramos es el océano Para El Mañanero y W Radio, Carla Santillán